Y decíamos que Argentino Juniors ya consagró su ascenso a Primera División después de un momento o de quizás algún tramo un poco complicado, después sí arrancó quizás un trabajo un poco más fuerte de la mano de Heinze y llegó finalmente a esta consagración, faltando todavía muchas fechas para el ascenso, me parece que más que merecido lo de Argentino Juniors, por eso estamos en comunicación con Nicolás González. Yo no sé si podemos hasta mencionarlo como héroe quizás de este momento de Argentinos porque la realidad es que fue el hacedor del gol del triunfo para que después el bicho se consagre casi que campeón, todavía no hay que decirlo, pero sí logró y consagró su ascenso a Primera División faltando muchas fechas para que se dé el final de este torneo de la Primera B Nacional donde es muy difícil también sacar tanta diferencia con tan pocos partidos pensando en el último tiempo, creo que River Plate nada más hizo una diferencia tan grande después no recuerdo algún ascendido con tanta diferencia pero bueno, por eso estamos en comunicación con Nicolás para ver cómo vivió todo esto, que me imagino que también en estos momentos hay mucha emoción por parte de todo lo que se consiguió el día sábado. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Clara Rosita, no te saluda. Hola, ¿cómo estás? Yo todo bien, por suerte. Me imagino que... A ver, no sé si todavía procesaste todo lo que fue justamente el día sábado pero me imagino la emoción de todos estos días. Uy, la verdad que sí. El sábado fue un día muy especial, algo que nunca pensé que iba a vivir pero la verdad que la felicidad que tenía y la que tengo ahora es terrible no paro de ver el gol un segundo, lo miro cada minuto pero la verdad que nunca pensé de vivir este momento. ¿Lo reviviste? ¿Lo repasaste? ¿Le pediste a alguien que te lo grabe? ¿Cómo hiciste? No, la verdad que me fueron llegando mensajes, me fueron llegando el video del gol pero lo miro por si estuve, por todos lados, así que... Muy contento. ¿Qué sentiste en el momento en el que viste que... A ver, pasando quizás y analizando un poco el partido no sé si coincidís o no conmigo, los primeros... A ver, arrasaron totalmente la primera media hora del partido me parece que quizás un poquito se intranquilizó la historia porque no estaba entrando la pelota digo, después de varias situaciones de gol, de aquel gol anulado que tuvieron quizás se le cedió un poco sobre el final del primer tiempo la pelota a gimnasia pero ya después en el segundo... A ver, por lo menos desde la platea daba la sensación que se peleaba, se peleaba, se peleaba, se llegaba y estaba faltando el gol, era lo único que le faltaba a todo y no sé si querés o no también dar un comentario por aquel penal, aquella mano no cobrada también No, la verdad que, como digo siempre, no hay que desesperarnos porque la desesperación... Perdón, la desesperación nos lleva a otra cosa nos lleva a jugar mal, a jugar a los que nosotros podemos jugar así que, por suerte, nos tomamos un tiempo, bajamos la calma dijimos que teníamos que ganar, sí o sí, un empate no nos servía en nuestra cancha así que, por suerte, nos tomamos un tiempo, calma y bueno, el gol llegó solo, pero la verdad que para mí es un gran alivio porque en todo momento me dio el tiempo, a ver cuánto iba, iban 38, 40... y yo decía, no nos queda otra... y bueno, me quedó esa, la pude meter y la verdad que... fue una alivio, un desahogo y mucha felicidad para todo el público paternal para mi familia, para mí, para mis amigos, compañeros, así que... Muchas gracias ¿Te fueron a ver a la cancha tus familiares? Sí, la verdad que sí, por suerte Fue, me imagino que quizás dentro de todo, también por tu edad y por estas experiencias que estás haciendo en estos momentos quizás uno de los partidos más emotivos o particulares para vos en este momento Sí, la verdad que después del debut, el sábado fue el mejor día de mi vida porque hice un gol que valió oro, porque es así pero bueno, esto es todo mérito del grupo todo mérito del cuerpo técnico, de los médicos, del utilero, de todos pero la verdad que no lo podíamos creer la derrota, que es una felicidad enorme, así que bueno, ahora estamos disfrutando y a seguir porque no queremos coronar campeones pero bueno, para eso falta esperar al miércoles, al partido de Nueva Chicago y esperar que termine los 90 minutos Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches, Jonathan López te saluda Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches Bien, consultarte, ¿cómo haces? Si bien vos ahora nos mencionás que obviamente el objetivo primordial y a primera instancia es el de quedarse con el torneo, con el torneo de la B nacional ¿cómo haces o cómo hacen con tus compañeros para no pensar ya con el ascenso consumado en lo que se viene, ¿no? En esta ansiedad ya también de poder jugar en la primera división que en este planteo argentino, al haber muchos chicos y muchos chicos del club también va a ser cumplir un sueño, ¿no? Sí, la verdad que como te dije recién, estamos muy felices, muy contentos pero no nos podemos relajar porque nosotros, como te dije recién queremos coronarnos campeones y bueno, pero para eso faltan tres fechas importantísimas a la cual si se sacan un punto en Nueva Chicago ya nos coronamos campeones pero para eso no tenemos que aflojar y seguir metiéndole para adelante ¿Y cómo manejan este tema? Porque obviamente ustedes compartieron el plantel con él son sus dirigidos, pero Gabriel Heinze se ha titulado en muchos medios también que es una persona que con su trabajo, con su laburo en esta temporada cambió los cuestionamientos o quizás la mayoría de la gente no estaba muy convencida por aplausos. ¿Qué nos podés contar de este trabajo de Heinze en el día a día que bueno, que dio sus frutos más que merecidos? La verdad que el trabajo de Gabriel para mí fue impecable porque al principio había dudas, pero no dudas de nosotros dudas en las personas que no confiaban en nosotros pero bueno, nosotros intentábamos no rompernos el lomo por lo externo sino que éramos nosotros nomás dentro de la cancha y eso dio frutos, pero el trabajo de Gabriel fue, como te dije recién impecable, fue extraordinario hizo a un argentino enorme, un argentino que te juega al fútbol y bueno, hay que disfrutarlo ahora entre todos y todos juntos Yo hablando de Heinze te voy a contar una influencia tengo mucha relación y contacto con alguien que pertenece a esta comisión directiva y viste como somos, a veces, o ustedes mismos también con los periodistas cuando salen del entrenamiento, cuando terminan partido y si tenés confianza y vos como lo viste y que te pareció tal cosa y mi contacto me preguntaba, ¿no? en la previa de la llegada de Heinze, cuál era mi opinión y el sábado se lo recordé, yo le dije vos vas a tener que, a ver, con Heinze van a tener muy buenos resultados van a tener que tener paciencia porque necesita un tiempo de trabajo para que entiendan realmente lo que él pretende y cuál es su idea de juego y a partir de eso es que después van a poder sí consagrarse y lograr el ascenso y obviamente los resultados que es lo que más se pretende no sé cómo vos lo fuiste vos viviendo desde que llegó él, con todo el trabajo con cómo le fue a poco inculcando sus ideas de fútbol con su temperamento también, ¿no? que es particular, no sé si con ustedes quizás tendrá el mismo ida y vuelta que con los dirigentes obviamente las relaciones son distintas pero sí me imagino, a ver, que esa idea acabó muy en lo profundo porque se nota desde lo futbolístico en estas cosas que fueron haciendo el otro día en el no desesperarse, en el esperar y siempre jugar de la misma manera y cuando no sean los resultados no intranquilizarse porque cuando hay una idea de fondo también se termina anotando a la larga y la verdad como que dijiste vos como lo que dijiste vos, perdón es momento de estar tranquilos no volverlos locos porque eso nos lleva a no jugar al fútbol a no jugar a lo que nosotros sabemos pero bueno, lo de Gabriel con nosotros es algo que lo vive, que lo siente siente como que él sigue jugando al fútbol y la verdad que estamos muy contentos porque, a ver, Gabriel es un jugador ya de mucha experiencia pasó por varios clubes muy importantes pero como dijiste recién tenían que estar tranquilos porque hay muchas personas muy jóvenes en este plantel y bueno, ahora solo queda disfrutarlo y bueno, esperar al miércoles y que sea lo que Dios quiera Bien, y sobre todo también y ahora también, por lo menos como consejo y comentario a tener en cuenta que cuando llegue el final como vos decías, quedan fechas que hay que sacar los resultados y obviamente el objetivo es campeonar donde se puede llegar a dar ya la fecha que viene pero hay que ver cómo se terminan dando los resultados sobre el final les toca a Chacarita la última fecha que ya van a empezar desde ahora las especulaciones en si se da una mano o no y cómo se va a dar este final pensando en que Chaca y Guillermo Brown son los que están hoy buscando el segundo ascenso Sí, la verdad que están buscando el ascenso como dijiste vos recién pero nosotros intentamos de no fijarnos en los demás equipos intentamos de fijarnos en nosotros solos que los de abajo se peleen entre ellos está bien que ahora Chacarita y Bruno de Puerto Madre estén peleando el segundo lugar el segundo ascenso pero bueno, no sé falta mucho para llegar contra Chacarita para jugar contra Chacarita, perdón pero nosotros ahora estamos pensando solamente en Chicago que es un partido clave para nosotros porque nos podemos coronar de campeón pero estamos tranquilos así que a no esperarnos y a seguir como estamos yendo Nicolás, buenas noches te saluda Ricardo uno de los objetivos ya están conseguidos que es el ascenso van por el tema del título y en un par de semanas la próxima semana, mejor dicho el 19 juegan, hacen su debut en la Copa Argentina con Instituto también, otra final y otro de los objetivos que se le habrán puesto para este semestre hola, que tal, buenas noches primero que nada la verdad que sí es otra para nosotros todas son finales pero bueno, va a ser lindo porque nos enfrentamos a un equipo que ya nos enfrentamos una vez ahora lo volvemos a enfrentar y lo mejor es que jugando a la Copa Argentina después tenemos revancha claro así que solo hay que disfrutar y bueno ir y jugar esa final que tanto tenemos y es pasar a a la fase más linda que sería ojalá que bueno jugar a River y Atlas sí pero nos gustaría pasar a esa zona para ver qué se siente capaz que nos toca River y va a ser algo muy lindo para jugar para vivir para sentirlo así que pero por ahora estamos tranquilos sí, justamente un rival con Instituto que en la primera rueda les tocó perder ahora bueno en el próximo fin de semana justamente tienen que jugar con ellos así que es especial porque decir jugamos una vez fueron de los pocos partidos que perdieron perdieron con ellos enfrentarlos después de lo que es ahora por el torneo local y la posibilidad ¿no? de jugar con con River en el caso de que supere a Atlas claro y si nosotros superamos a Instituto ese va a ser el tema porque Instituto es un equipo que juega muy bien nosotros ya cuando fuimos a Córdoba lo vivimos lo sentimos nos fuimos con un poco de dolor porque nos echaron a uno porque el resultado pero ahora estamos tranquilos vamos a ir tranquilos a Neuquén a jugar ese partido y bueno a esperarlo esos 90 minutos y vemos qué pasa además también y esto es un comentario personal creo que fueron demostrando a lo largo de todo este torneo que fue largo y supongo que difícil también para ustedes por momentos demostraron que no se intranquilizaban ante los rivales o los momentos más difíciles y que podían quizás mantener más la calma en esos momentos que en el principio que era un poco más una necesidad de demostrar algunas cuestiones sobre todo en esta necesidad de validarse como equipo de primera sí la verdad que sí como dije hoy al principio era un poco de dudas de mucha gente capaz que también de nosotros pero siempre estuvimos tranquilos y más cuando nos pusimos arriba de la tabla que nos pusimos primero intentamos estar lo más tranquilos posible porque nosotros sabíamos que si nosotros ganábamos el de abajo tenía que ganar para seguirnos ahí atrás y bueno nosotros supimos aprovechar el momento por algo sacamos diferencia pero la manera de jugar de nosotros fue terrible esa es mi opinión claro y una doble satisfacción de volver argentinos a primera lo más rápido que se podía si claro muchos muchos equipos capaz que defienden y le cuesta un poco más a Rosario Central le costó dos años y a equipos grandes le costaron volver a primera y la verdad que nosotros descendimos y bueno solo un año pudimos vivir el censo y bueno ahora ya estamos en primera edición pero estamos tranquilos porque ahora quedan tres fechas por vivir por disfrutar y bueno después pensaremos en primera edición qué equipo lo enfrentaremos ¿En qué momento digo más allá de una necesidad y hasta obligación de volver porque la realidad es que me parece que era lo que lo que tenía sobre todo la comisión directiva y el club una obligación de volver a primera división ¿En qué momento pensaste y dijiste nosotros ya estamos en primera división? No ¿Sabes cuándo pensé eso? cuando se terminaron los 93 minutos que jugamos contra Jujuy que fue el día sábado ahí yo dije por fin ascendimos ya era hora porque no gustábamos más la desesperación pero bueno Bueno ¿Se notó eso en el festejo de gol? Claro pero esto todo es tranquilidad por algo hicimos el gol a los 42 minutos tuvimos tranquilidad pudimos aprovechar y bueno dio frutos Sufrido un poquito pero bueno si no no tiene tanto placer ¿No? tanto gusto Sí la verdad que un poco sufrido pero bueno ahora queda disfrutar nomás ¿Te pisó alguno en el festejo? ¿Te hizo algo? ¿Los puteaste alguno? No la desesperación que tenía No sentiste nada No gritabas córranse que no puedo respirar pero la verdad que ahora estamos contentos todos Nicolás una consulta que tiene que ver más con una cuestión a ver qué me podés contar si viste la repetición del gol que anotaste en la jugada y después de que vos salís festejando que te sacás la remera aparece la imagen de una señora llorando y gritando el gol de Argentino Junior ¿Qué es lo que le generó al plantel o lo mismo quizás te lo habrá comentado a tu familia el hecho de ver a esta persona que es una señora mayor llorando y gritando el gol de Argentino Junior y la verdad que para un jugador de esas cosas más de una señora grande ver llorar por una camiseta la verdad que es algo muy lindo que es algo que nunca capaz que voy a vivir pero la gente así se merecía un triunfo y bueno fuimos a buscar ese triunfo y seguió y hicimos poner feliz a esa señora hasta lloró se puso muy contenta y bueno solo queda esperar un poquito y bueno se nos dio ahí es como que entienden y ven del otro lado también la devolución de lo que siente a veces el hincha que como vos decías a veces se intranquiliza a veces le pasan muchas cosas a veces se altera en los partidos pero también tiene que ver con esto es poder ver y apreciar lo que siente el otro lado de todo el trabajo que ustedes están haciendo si la verdad que el apoyo de la gente es lo que más le sube el ánimo a un jugador pero como te dije recién nosotros estuvimos tranquilos tal vez capaz que la gente se empezaba desesperada porque había el tiempo como yo lo veía entonces es como que se desesperaba pero hasta que se nos dio y bueno ahí la gente supo pensar que solo había que esperar un poquito y bueno abrimos el marcador tenéis o sentís que es un doble mérito o tiene un gusto más dulce extra el pensar que cuando terminaba diciembre a ver si bien ustedes sacaron ese último triunfo de visitante y Brown no había obtenido el triunfo se empezaba a chicar porque uno empieza o si vos repasás o si alguien fue siguiendo o para los que están del otro lado todo lo que fue la campaña en general cuando terminó el torneo ustedes estaban 8 puntos abajo si no estoy equivocada creo que estaban entre 8 y 10 puntos y la realidad es que hoy terminan sacándole esa diferencia a ustedes a Brown es un mérito o es un gusto distinto revalida mucho más todo el trabajo que fueron haciendo ¿cómo lo sentís eso? y la verdad que es un mérito enorme para el grupo para lo grupal porque nunca supimos bajar los brazos tal vez como decís vos nos sacaron 8 puntos y es una gran cantidad en esta vez nacional 8 puntos entonces estuvimos tranquilos sabíamos que cada partido teníamos que ir a jugar y ganarlo como sea pero teníamos que ganar y bueno eso dio mérito porque el grupo se lo merecía se rompe el lomo todas las semanas todos los días todas las horas y bueno dio frutos y ahora estamos muy contentos y esperando a ver quién es el segundo ascenso bien y ¿cómo fuiste llevando sobre todo a ver vos hablaste en un momento y de algo que es real que es lo joven que es este plantel porque si uno hace un repaso si bien tienen jugadores de muchísima experiencia como Gastón Machín que más allá de que quizás hoy no esté desde el arranque es tácitamente su capitano ustedes lo tienen como un líder muy importante ¿cómo lo fuiste sintiendo a eso? a los grandes a Gastón ¿cómo lo fueron llevando a ustedes? y la verdad que yo estoy muy contento porque es un grupo de muy chicos muy jóvenes como decimos y ya nos veníamos conociendo de las juveniles de las anteriores así que disfrutarlo todos juntos y ya conociéndonos es como otra cosa otra alegría porque somos jóvenes y no sabíamos ¿cómo te puedo decir? la felicidad que teníamos cada uno era enorme y bueno lo de Gastón Machín para mí es el capitán es la cabeza del grupo pero bueno es una persona muy humilde la verdad es una persona que aprecio mucho hoy en día siempre me habló me dio consejos y bueno estaba muy feliz como yo como todos los hinchas como todas las personas así que estamos tranquilos ahora por tanto ¿vieron el final del partido de Brown en el vestuario el otro día antes de salir a la cancha? no no nosotros estamos pensando solo en nosotros solo que teníamos que ganar más los titulares los titulares que entraron los once primero tenían que estar enfocados en el partido que estaban por jugar tal vez yo en un caso sí le pregunté a uno cómo salió y me dijeron cero a cero y eso es como que a uno lo alivia y sabés que vos tenés que ganarse así para para ascender obviamente no porque cuando estábamos en la platea ustedes salieron creo que tres minutos después o dos minutos después que terminó el encuentro y se festejó cuando terminó el partido cuando pitó el árbitro todos empezaron a gritar y aplaudir y ahí se vino sí el canto de hay que volver y hoy se vuelve y que fue efectivamente después lo que hicieron y bueno también se daba un poco a pensar si habían estado pendientes o no en el vestuario y en el vestuario se viven muchas cosas ahí es donde se arma un grupo pero como te puedo decir como te dije recién tal vez yo que era suplente sí preguntaba sí quería sacar la duda a ver cómo habían salido pero los 11 que iniciaron no sabían nada no sabían cómo habían salido sabíamos que iban 35 o 40 minutos el segundo tiempo de ellos que iban 0 a 0 y hasta ahí pero después cuando a la hora de festejar no sabíamos nada solo festejamos y bueno pero ya sabíamos no habíamos enterado pero creo que como te puedo decir era una felicidad enorme y salimos a festejar nada más y pensando y retomando esto que comentabas que también es real que a ver me imagino que debe ser para ustedes particularmente todos los que vienen para Macalister para todos los chicos de las inferiores particular hacerlo juntos este ascenso tenías en algún punto una sentías una obligación extra por todo lo que te dio hasta ahora Argentinos Juniors y la verdad que sí yo sentía una presión porque Argentinos me abrió la puerta y yo quería devolverle eso quería devolverle algo a Argentinos y bueno gracias a Dios pude convertir ese gol y pude devolverle algo pero bueno como decís vos somos jóvenes con Alexis Macalister lo conozco más de 10 años y compartí todo con él así que somos muy jóvenes y lo disfrutamos muchísimo me imagino para no sacarte mucho más tiempo Nico me imagino que estos días estos dos o tres días estuviste viviendo una locura entre llamados y pedidos de notas y todo ¿no? la verdad que sí hoy estuve a full así que imagínate bueno pero hay que empezar a acostumbrarse porque esto ya se va a venir así y me imagino que también es doble el gusto por haber sido el hacedor de ese gol si bien seguramente te vas a sacar el mérito y se lo vas a dar al plantel completo y a los 11 jugadores bueno y a todos los que estuvieron en la cancha yo te voy a dar un lugarcito más porque siempre hacer el gol tiene un poquito más de mérito no por uno tener esa habilidad sino por lograr y consagrarlo porque después en la historia está que el gol fue el tuyo si pero bueno esto es todo mérito de todo el grupo la verdad que se lo merecían no merecíamos esto porque nos rompimos el lomo durante un año el descenso nos volvió a muchos y bueno hoy tenemos que disfrutar lo que estamos viviendo que es el ascenso y ojalá que no bajemos nunca porque es donde pertenecemos y solo queda disfrutar de esto esto es lo que queda que se vean ya el 28 de julio es la última fecha así que queda disfrutar así y después no sé después pensar ya en lo que se viene se juega más tranquilo ¿no? hoy se va a entrenar más tranquilo sin tanta presión porque ya está no 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 se entrena tranquilo no te preocupes que se entrena pero tranquilo hay que conseguir el campeonato igual sí me imagino y hasta ahora Nico para no sacarte más tiempo ahora sí si tenés que elegir hasta ahora un recuerdo un momento algo para poner en un cuadro ¿con qué te quedás hasta el momento de este campeonato? y la verdad que me quedo con lo que me vi el chavo que mirás en la tribuna a mi abuelo gritando eso eso recuerdo no me lo dio más emocionante me imagino que debe haber sido ¿no? sí emocionante bueno Nico me alegro por este ascenso que consiguieron seguimos en contacto para lo que se viene obviamente para este final de torneo y lo mejor para obviamente lograr levantar la copa de esta primera vez nacional vale muchísimas gracias gracias a vos Nico abrazo grande ahí pasa entonces Nicolás González el lacedor del gol del triunfo de Argentino Junior frente de gimnasia y esgrima de Jujuy